Ahora sí gente, ahora sí bro, tercer show entonces de la segunda fecha de EMA Argentina Les presento para todos ustedes, Cypher Dev por JT, bro, soy yo wey yo Adentro, exteriorizar, ir más allá del cuerpo Mi vieja no entendía que iba de evento en evento Hasta que alguien la vio un día y le dijo, tengo talento Se cruzaron por la calle, preguntó quién era su hijo, atrás de todos los flashes Yo le pedí por favor que se calle, que esos cuentos quedan pa' nosotros y que no se raye Como yo, rayando todo el vinilo, porque sí, porque estoy seguro que este es mi destino Y no por cómo rimo, y no por cómo vino, sino porque me siento sangre sagrada y lo vaticino Es de esa manera como lo hago por pasión, alguien me dijo que no Que yo tenía que estudiar y que conseguir una buena profesión Pero yo voy a vivir de lo que sale de mi corazón Un gusto estar con ustedes y ser parte de la movida Buenos Aires, el cypher más grande de mi vida Con el perro, haciéndolo abajo es arriba Que todo el mundo se entere que esto es Argentina Desde Ulloa y a la Quiaca, saben quién destaca Al techo manteca, pa' la yecapaca Y yo, con el Jota, que me graba y que me enfoca Es extraordinario, pico el rico y todo mi ritmo se lo dedico al barrio Me presento, mi nombre es El Alcoy Un agradecimiento al que me ayudó a estar hoy Nosotros hacemos rap porque somos hermanos Tenés un problema, tenemos una mano Ah, pa' todos los pibes del barrio que todavía están en la última Estamos acá mandándole, haciendo de la ritmo una película Estábamos escondidos atrás de la última Y ahora como que estamos pa' salir en todas Están muriendo allá las cutículas Vengo y rapeo lo que siento, estoy en mi mejor momento Rapeo lo que represento, un vigerio violento Fuerte, como patada de allanamiento Y yo pensando que no lo iba a lograr Hasta que me llegó el momento No tenía plata, todos me descansaban Ahora paso y todos los que me descansaban Me tiran sonrisitas y cara Estoy en la buena, ya no estoy en la mala Mi mamá decía estudiala Mi papá me decía anda silencio y rapeala Estoy en la plaza, lejos de casa Ahora tengo mesa, pieza y tengo taza Ya no entiendo ni qué pasa Ni contesto Instagram, ni contesto Whatsapp Porque el amor de mi vieja solo se encuentra en mi casa Soy adicto al guiso A los ruchis los tiro al priso Los giles se sienten zarpados como yo improviso Un rapper conciso, criado a polenta y guiso A polenta pronto, dejo la polenta por lo pronto Eh, guacho un saludo pa' todos los que están Pa' Chessy Punga Pa'l Juli Pa' todos los guachos que a la base la agarra y la hacen bullying Así los que rapean, los que sienten Y los giles se tienen zarpados Porque los que rapeo es súper hiriente Hola Yeah Hola Dem Dem Manos arriba Espero que le dé mucho placer mi rima Yo ya no me quiero pegar pa' conseguir comida Sino para que mi vieja hable bien de mí con sus amigas Si No es tan tarde Este muchacho que tiene carácter Yo los mando pa'l psicólogo si agarro el micrófono Hay gente con cámaras Y hay camarógrafos Entonces no es lo mismo lo que yo le doy en Hip Hop Dense cuenta que yo vine para terminar el circo Se preguntan cómo carajo este chabón lo rapea tan lindo Lo puse a tirarse pa' atrás como haciendo limbo Yo no quiero el Lambo Si camino muy bien con estos pies que tienen alto rango Me fui a Tandil Me fui a Yacucho Me fui a Miramar No hay, no voy hace cuánto Seguro que mamá me está extrañando Qué bonito lugar en el que acá nos encontramos Como que no nos conocemos y somos hermanos Nos saludamos y nos respetamos Y nunca olvidaremos todo lo que el Hip Hop ha consolidado Si alguien quiere entrar me va a tener que sacar el micro Y acercarse cuando lo tengo es alto peligro Esta es la historia que te hizo el Hip Hop El Hipity Hop está en la calle, no está en los libros Yo sigo vacilando, tranquilándole Porque yo nací para esto, pa' la calle Red Bull y la FMS Hablan demasiado, mucho ruido, pocas nueces Dos besitos Gracias guachos Ok, ok, ajá Vamos a matar la liga hasta que coma tierra Por mi piso, por mi guerra, voy a patear las puertas Me conocen desde guachos, ahora estoy más capo Más organizado como el Gran Trato Dime cuál es el plan que entramos a saco, pa' Esto es Lirical Atraco, guacho, hoy la bolsa mato Por los guachos que se fueron sin llevarse el plato Esto es Lirical Atraco, pra' Vivo trasnochando en plena grabación Sabía que no sería fácil elegir quién soy Pero veme cómo lo hago porque podés ser, po' Todo es 360 porque así lo quiso, tío Nada de caer si no es para volver Porque la ciudad del hambre te obliga a caer Por eso yo no pienso despedirme sin saciarme Vos no pienses en dejarlo cuando el piso arde Perdón por el desorden, estamos desempacando Como un tenet ya no importa el cómo, sólo el cuándo El telón está cerrado, but siguen actuando Veinticuatro horas por trazo, estoy cuidando el cuadro Yeah, soy el bueno, el malo y el feo Se me caen las lágrimas en la sala de trofeos Like the Truman Show, estadio en la escalera al cielo Estamos acá cuidando el arte, guardia del museo Hermano, lo sigo de freestyle porque no me sale Yeah, abro la boca y salen catedrales, más verdades Hijo de puta, son todos manjares Cualquiera de estos chefs estarían en mil bares Yeah, fíjate en esos detalles La revolución es rap, no hay detalles Ahora sí, nos apuntan los flashes La revolución existe porque hay bocas que callen, ¿ok? Mientras haya boca callada está esto Hay pibes que agarran el lápiz y hacen manifiesto Hay otros que lo sudan todo en los textos Y hay otros que sólo vivimos pa' esto Yeah, hermano, la cosa sí que está distinta Un artista con un flow de pinga, me dicen el Kinga Hermano, algunos me saludan los rollinga Y otros que me dicen, men, qué cosas distintas ¿Qué haces, hermano? Quiero sangrar en la tinta Hacer cosa distinta, la que me pinta, pa' Desde Rosario para el mundo, en un segundo Rosario está en punga, estamos dominando el mundo ¡Bah! Check 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 Yes Check Huelo de arriba, corte un parabólico Todos me escuchan, luchan por no tener dentro del cuerpo cólicos No escapé en una vida de alcohólico Soy lo literal en lo simbólico Exhaceando de lo cómico Salir no yo de la Comic Con Metido de páginas saliendo de anabólico Les digo, soy el próximo igualmente No lo sé Viviría en incógnito Para salir de ese punto típico Para salir de lo resultado estadístico Lo literal en lo cómico, lo exigente en lo artístico Todos quieren que salga de aquellos míticos Si yo pido que igualmente esté Baje la vara, discúlpeme esta vez No es que yo sea malo No es que no lo haga bien Es que hay muchos atrás de mí que lo quieren hacer Entonces luchen Si el beatbox se sale O no, jota, si las cosas a veces no les vale Hay dudas y no iguales Compadres y compares Pero igualmente con ellos jamás me comparen a la mierda Bajo para, subo y tiro piedra No se enojen si a pesar de que está en la redadera Se enredaba de arriba y de abajo afuera Pase esa mitad de la cancha el Enrique Viera Esto es una letra La mano arriba guacho, esto es una letra Ok, quiero mostrar un toque de lo que hacemos las guachas Ok, wow Bienvenidos al tren No soy un extraño, ya me conoces Manos de Fermín, ojos de videotape No te mueras en mi casa, me dijeron Me tiré de un noveno y es lunes otra vez Cuando comenzamos a nacer una canción para mi muerte Escribí Tenía el Sanson, me faltó de Mackeyville Durmiendo como papo me perdí de BB King Si dos grandes no se conocen He's gone to thrill Ana no duerme desde el 10 de 3 AM Total interferencia, no me capta la FM Con un ping pong de palabras rompí las cuartas paredes Un trago en el piano bar pensando en demoler a tele Hiciste un par de promesas sobre el vide Yo que te estaba esperando con un D para 3 Me dejaste más solo que el mendigo en el andén Siempre hay algo que mata a cada hombre y a cada mujer Wow Ellos usaron mi cabeza como un revolver Y el estómago me hizo revolver Mi espíritu se fue Pero todos terminamos volviendo al barro tal vez Muchas gracias guacho ¡Argentina en la casa, padre! El verdadero saludo Va para mamá y para papá Me perdí otro cumpleaños más por salir a rapear Antes preguntaban ¿Por qué te vas de la ciudad? Ahora quieren que rapee hasta en la escena familiar ¡Es así! El motherfucking cres Sube todos los días como el interés País, al fin me ves Llevo siendo la revelación del año por un mes Falta mucho, falta poco Heredero de un dragón Escupo fuego sin comer carbón Antes me decían robot Ahora con códigos binarios Y dibujé un corazón Todavía falta tiempo Quiero una hacienda Lo estoy haciendo Falta mucho, sigo en lo nuestro Conexión, alma y mente, cuerpo, templo Rezo donde como Me meto en el barro Salgo con oro Antes era por mí solo Ahora no lo hago por mí Y ahora represento a todos Gracias Wacho Que locura Guacho que locura Pertenecer a esta cultura Vivir de rap No poder encontrarle cura Encontrar en mi rima es una estructura Que me hace vivir esta locura Y yo me paro enfrente Cada vez que rapeo me siento fuerte Empecé a morder con los dientes Cuando la situación Se me puso caliente Empecé a arder Y contagié el ambiente Me paré, me paré Me paré, me paré Yo me puse de pie Cuando nadie me quería ver Cuando mi mamá me gritaba Hija volvé Terminal secundario Que rapeando no va también Y esto Y esto es mi vida El freestyle me da comida Me consiguió amigos Me consiguió amigas Y hoy en día Soy la más competitiva ¡Fu**s! Guau, guau Se me puso a maná Guau, guau Guau Cómo no, cómo no Guau, guau El Jessy me pega en la espalda Saludos de un amigo Saludos a Jen con esa noche que pasaba frío Antes sin tener gula Durmiendo en un baldío Ahora sin plata Pero sin corazón vacío Así es que vivo Un tipo esquizo Algunos escuchan un punchen Y preguntan ¿Cómo lo hizo? Otros me dicen ¿Cómo hacés para rapear preciso? Y otros preguntan ¿Por qué mierda es que tocas el piso? ¡Ya no lo entiendo! Yo solo vivo viviendo Sonriendo Sacando lo que hace estar sufriendo Estoy aprendiendo En una mañana Viajando a dedo mi freestyle Pudo cruzar la aduana Conocí Fui viajero Aprendí a cebar buenos mates Y a tener charla con los camioneros Siempre soñé Ir al extranjero Ahora me siento el alien El octavo pasajero Sí Y me canso de estar De mi entorno familiar Siempre extrañar Pero amo el freestyle No lo pienso abandonar Y como yo no dejo esto Esto no me va a dejar Así vivo Así vivo Y disfruto de rapear Con todos mis amigos Pero a todos acá Es un sueño cumplido Tiene que sonar la alarma Pa' ver que no estoy dormido Nos amos guachos Guau Viajamos tanto a dedo Que el dedo Tiene pies Así que yo Ustedes empiezo a valorar Algún día esto ya quizás ya no estar Hay gente que por esto No dejamos el alma y más Y hay días que ya ni comemos por ir Y también rapear Yo pasé hambre en mi casa En una terminal En lugares donde no debo de estar Con 17 años casi ya aprendí a viajar Y con 18 soy un hombre que sabe donde hay que estar Así que respeto a la gente bro Respeto a gente como a Jessy Como a Laikoi Gente que son buenos Que traen el hardcore Oportunidad de baile Es hambre del interior Así que Decime hermano Que onda braje Yo como rapeo tengo un gran lenguaje No me canso de rimas ni del viaje Tanto que hasta mi mente tiene kilometraje Yo kilometraje de rap y de ultraje Parezco Jackie Chan rapeo y estoy en traje Yo que ustedes agarro lo que hago de viaje No mentalizo gente soy un personaje Y dirán por qué Acaso es uno estricto de ese distrito Donde todos se escupen y sin filtro Yo soy personaje cada vez que agarro el micro Rapeo por paraguas pero amo a los Federico Así que por favor ofrezcan un aplauso a la gente que hace este show Porque el hip hop se basa en unión y amor Abracé a tanta gente que transpiro dolor Check 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 Dice De Santa Fe capital El baile de la cumbia Nos encanta la cerveza como la morocha y la rubia ¿Si? Ahí se baila rumba El ego del rapero Los títulos no se ganan Se estudian ¡Ah! Y si en mi barrio se identifican con mi lucha Es delito ponerse la capucha ¡Ah! Se miran de lejos y nos abuchan Los mejores conciertos los damos en la ducha ¿Cuántos nos critican? ¿Cuántos nos abuchan? ¿Cuántos nos identifican nuestra pelea? ¡Ey! Esos pibes que mal rapean Y después no la rapean Y solo la hatean Estos pibes viajan toda la semana Extrañan a su viejo, a su vieja y hermana Pero el alma la abraza Nuestra casa Hoy es un coche semi-cama Es a la posta Y si Obviamente que no es un plagio Siento que tengo covid Porque cuando transmito les contagio Sonando así Rosario está en punga Santa Fe está de fiesta Empieza la macumba Que arranque la rumba Lo dice la gorda Lo imita la rubia ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando genial Yo estoy en un cumple A mi mi mamá me pidió que dejara el ritmo Lo siento mamá Es que me enamoré del hip hop Y ahora la verdad Tiene un tema mío de ringtone Y estoy haciendo escala donde ella hace turismo ¿Y para qué te voy a hablar? Si la verdad es que ni soy de acá Pero vine a Buenos Aires Y yo me enamoré de esta ciudad Y ahora hasta me siento en casa Si suena una instrumental Mis amigos van a la universidad Ahí debería estar yo Pero me enamoré del rap Y es que me cuesta la verdad Pero no se marca la historia Desde una facultad Es la verdad Yo soy delguero Letras que trajeron Motherfucking extranjero El sistema educacional No lo quiero Te enseñan a seguir ordenes Mientras que ellos hacen dinero Fucking desde el subterráneo Desde más allá de los estadios Donde se cruza el cancerbero Y no el adio De un país que ni estaba en el globo terráqueo Fucking under underground Pound for pound Heavy, heavy, heavy Heavy desde el phone Estoy listo para esto El primer round Y Argentina me recibe Desde su underground Me trata como uno más Y vine a grabar canciones Y ahora me siento Que estoy freestyleando El beat del Sony Ni conocía Esta cultura Son los mejores Me voy con 30 mates Y comiendo 12 alfajores Fucking loco Fucking loco me entretengo Y si piensan que esto es talento Imagínense la de ayer Cuando estábamos tirando barras Con el cinto Me dicen que sueno muy básica O clásica O ácida Yo digo rap hasta mi lápida Antes de venirles a rapear de las temáticas Me aseguro de que mi hija termine matemáticas Te digo hija Sentite libre Si no entendés No importa Igual sirve Vos hácelo porque si Sentilo Que vibre Que voy a decir yo Hago arte de alto calibre Y si soy la profe Porque yo le enseño Pero a que A que siga Para cumplir sus sueños Con la gente Y con los sureños Somos la demostración De lo que es poner empeño Que no tienen oportunidades Que no tienen oportunidades No sea aquello Que te invade Lo hacemos Pero no terrorismo Como Bin Laden Lo nuestro es arte verbal Armas que nos salen Para seguir Para avanzarlos Porque de mi rap Ya me hice cargo Con el under Yo lo respaldo Y si no Por si acaso Acá somos unos cuantos Nadie se queda en Google ya Dale que tenemos más rap Para improvisar La piba que lo pone con Una realidad Represento a todos Si es mi mayor cualidad Yeah Yeah Ok, ok, ok Yeah Ah, 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 ah Ya Me toca rapear después de la reina Por no decir princesa Buenas tardes Tem Esto recién empieza Mientras muchos sacan puntos Teniéndolo en la cabeza Yo vine a pasar el día Y a tomarme una cerveza Así que entiendo Que estamos todos juntos Tranquilos Tampoco lo pongo en adjunto ¿Cuál es el asunto? Esa mierda Me pregunto Esta mierda se logra Solo si estamos todos juntos Esta es la plaza A ver qué pasa ¿Cuántos salimos rapeando Desde cruzar la puerta de casa? Estando en la plaza Dándolo todo Para que vean Que esta mierda Si pisaron lodos Estamos Dentro del lugar Donde queremos estar A mí me toca portar Desde mi lugar Y todo lo hacen Desde su lugar También Quizás los sueños No se cumplen Pero me duermo Diciéndolo Intente De eso se trata hermano Conciencia limpia Para que entiendan Como se brinda Me toca terminar Con esta rima Pero no voy a cerrar Porque no se puede cerrar Lo que no termina Y es que se siente en el ambiente Con toda esta gente Sé que son torra Pero hoy la viven diferente Mano arriba de todo aquel Que quiere ser un referente Acá es posible Porque estas barras Son repotentes Yo La prepotente del curso La que decían Que iba a tener Una haters sin uso Pero mirame donde estoy Soy un fucking recluso De las barras Que ni muestro De los outfits Que no uso Porque estoy aquí a parada Porque amo a la música Y no me importa nada Yo vengo a parar Con toda esta rachada Porque siento que es el arte Lo que a mi me da la sala Hey yo Y no una bebida Sabemos que esta mierda Es para siempre Y no se olvida Si puede ser Que hoy el freestyle Este en el auge de la movida Pero el rap y hip hop Es para la vida Así que gracias a esta gente Gracias por ser tan Únicos y diferentes Gracias por ser mis amigos Y referentes Gracias por ser mis amigos Y faca la policia El puto del presidente